Una de las numerales que ha presentado Sony en la IFA 2014 ha sido el Sony Xperia Z3 con pantalla de versión reducida del Z3, como podéis comprobar. Tiene un diseño muy semejante al de Z3, difiere el tamaño de pantalla, en este caso son 4,6 pulgadas con calidad HD, no llega ni siquiera al Full HD de Sony. El terminal es un teléfono liviano, pequeñito, hemos cogido el de color verde porque nos ha hecho gracia, la verdad, un color diferente al típico blanco-negro, blanco-negro, si hablamos de las especificaciones, pues la verdad es que es casi calcado al Z3, en este caso nos encontramos con un terminal con un procesador, cual comienza a entrar a vosotros, 1 a 2,5 puntos con 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna ampliada a través de tarjetas microSD. Destacar su cámara, exactamente es la misma lente que el Sony Z3, si hablamos en este caso con una lente Sony G de 20 megapíxeles con estabilizador de imagen, HDR, el chip es Sony Esmort y destacar también incluye el procesador bio que lo que permite ese procesamiento de imágenes se acelere. Por último destacar que el teléfono también, como viene siendo habitual, viene con electrificado IP, será resistente al probo y al agua y en cuanto a la presión de sistema operativo, Sony ha sido precavido y como viene siendo habitual en sus nuevos terminales, ya incluirá la presión 4.4, son 4 de los emontómpicos. Terminal para aquellas personas que busquen un teléfono pequeño y manejable es una opción muy interesante y su precio realmente rondará entre los 499 y los 599 euros, así que teniendo en cuenta sus prestaciones, es una opción muy atractiva tener en cuenta.